El sentimiento y el sabor ¡Tu grupo! ¡Escúchala! Con amor, Stacy Ángeles La creatividad de Anthony Ángeles, la leyenda Estoy y me encuentro solo sin tu amor Estoy triste por tus recuerdos Me hace un gran dolor tu desamor Y no puedo, y no puedo aceptar Y te ayuda a amarte Estoy y tú sabes que solo yo Moriría sin tu amor Siempre solo, mi amor Y no puedo, no puedo Olvidarte, mi amor Olvidarte Olvidarte Mi amor Me hace un gran dolor tu desamor Me hace un gran dolor tu desamor Me hace un gran dolor tu desamor Estoy y me hace un gran dolor tu desamor Y no puedo, no puedo, no puedo aceptar Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y no puedo, no puedo, olvidarte, amor Olvidarte 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 Mi amor Olvidarte 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 Gracias.